Este fin de semana se llevó a cabo otra conmemoración del Día de la Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un evento verdaderamente interesante, se lleva a cabo este fin de semana, y en el mismo el presidente López Obrador, en cara de Lorenzo Córdoba, exige una reforma electoral. Imagínese usted, sí, 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 en su rostro, así lo hace. Le digo, fue un evento pues verdaderamente importante de resaltar. Y bueno, vamos a escuchar parte de estas declaraciones que hace el presidente en su discurso por el 105 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos, ciudadano gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, jefa de gobierno, gobernadoras, gobernadores de los estados de la República, representantes de los tres poderes del gobierno de la República, servidores públicos, mujeres y hombres, amigas, amigos todos. Hoy conmemoramos un aniversario más, recordamos que hace 105 años se promulgó la Constitución vigente, la Constitución de 1917. Como aquí se ha dicho, lo mencionó Mauricio Curi, las constituciones son fruto de procesos de cambio, de transformación. La primera Constitución federal de 1824 surge para hacer valer nuestra independencia y dejar de manifiesto que México sería un país libre, soberano, con una república popular, federal, una república, no una monarquía. Ese fue el mensaje principal de la Constitución de la Primer República Federal de México. La segunda gran Constitución fue la de 1857 y tuvo como propósito separar al poder civil del poder clerical. Es esa constitución fruto de un movimiento liberal, lamentablemente de una confrontación armada de la guerra de reforma. Pero México fue desde entonces un ejemplo para hacer valer un principio bíblico, según el cual a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Luego ya sabemos, se quiso imponer de nuevo el colonialismo y aquí, precisamente en Querétaro, quedó reconfirmada nuestra soberanía. Aquí, con un acto histórico que todos conocemos, se estableció que México es un país libre, independiente, soberano. Se conquistó, se volvió a alcanzar, se logró la segunda independencia de México. El tercer movimiento popular fue el que dio origen a la Constitución que hoy recordamos, la de 1917. Esa Constitución es también fruto de un gran movimiento. Aquí se mencionaba, por la violencia, por la violencia, por las epidemias, por el hambre. Perdieron la vida en la Revolución un millón de mexicanos. Pero no fue en vano, porque en esa Constitución del 17 quedaron plasmados los anhelos de un pueblo que se sacudió la dictadura porfirista, para decirlo amablemente, pero en realidad el movimiento revolucionario significó acabar con la esclavitud que existía en ese entonces. Todos hemos escuchado que con la independencia se proclamó la abolición de la esclavitud, pero en realidad durante todo el siglo XIX siguió prevaleciendo la esclavitud en nuestro país. Es hasta 1914 que empieza a abolirse las leyes que permitían el pionaje en las haciendas de México. Entonces, la Constitución recoge eso, es abolir la esclavitud, que no haya peones acasillados. La revolución se lleva a cabo por el acaparamiento que había del territorio de latifundios, tanto de mexicanos como de extranjeros. El porfiriato, y eso no hay que olvidarlo, un hacendado podía ser dueño, y lo era, de la mitad de un estado. Por eso se hablaba de que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua, era de Terrazas, y dominaban los hacendados. Por eso fue el movimiento zapatista, porque los dueños de la hacienda del hospital cada vez invadían más las tierras comunales de Anenecuilco, de Morelos. Una vez escribieron los dirigentes de Anenecuilco al gobernador que estaba impuesto por los hacendados pidiéndole que interviniera, porque les estaban invadiendo sus tierras. La respuesta del hacendado, porque la carta se la envió el gobernador, la respuesta fue, dígale a los de Anenecuilco que si quieren sembrar, que lo hagan en macetas. Así surge el movimiento zapatista. Lo mismo en el caso de las grandes injusticias por las condiciones de opresión a los obreros. No olvidar el porqué de la huelga de Cananea, el porqué de la huelga de Río Blanco. Entonces, todo eso se recoge en la Constitución del 17. Se establece en el artículo 27 el derecho de los campesinos a la tierra. Se restituyen las tierras comunales, que han sido invadidas durante el porfiriato. Así surge la propiedad social. Y eso se establece en el artículo 27. Y hay algo extraordinario, la Constitución del 17, se nacionalizan los recursos naturales de nuestro país, en especial el petróleo, que estaba en manos de empresas extranjeras, porque se consideraba igual que como en los países extranjeros en la legislación, en especial anglosajona, de que el dueño de la tierra era también el dueño del subsuelo. Y como en el porfiriato se les permitió a los extranjeros constituir grandes latifundios, sobre todo en las costas del Golfo de México, eran también los dueños, se sentían los dueños de los recursos del subsuelto. En la Constitución del 17, en el artículo 27, se establece el dominio de la nación sobre los bienes del subsuelto. Aquí, en Querétaro, los legisladores revolucionarios dejaron el tema hasta el final, porque alrededor había agentes de las compañías extranjeras y de los gobiernos de otros países pendientes de la decisión que se iba a tomar aquí. Casi no se dio tiempo, pero eso es importante recordar a Venustiano Carranza y a los legisladores. Y se presenta la iniciativa al Pleno para que los recursos de la nación, los recursos del subsuelo fuesen de la nación y se aprueba. Y ya no hay tiempo, y empiezan los telegramos al extranjero de lo que había sucedido. Eran tantos los intereses que tuvieron que pasar más de dos décadas, del 17 al 38, para que pudiese llevarse a la práctica, para que dejara de ser letra muerta el artículo 27 en materia de petróleo, porque ni siquiera se permitía hacer la ley reglamentaria. Por eso fue también una decisión patriota del general Cárdenas, en 1938, para expropiar el petróleo. Todo esto es lo que recordamos el día de hoy, la justicia social, la defensa de nuestra soberanía, eso es la Constitución del 17. Y tenemos también que ser autocríticos en los últimos tiempos, y yo respeto otras opiniones, pero desde mi concepción, durante todo el periodo neoliberal, en vez de avanzar, retrocedimos en cuanto a los derechos establecidos en la Constitución. No se legisló en favor del pueblo de México, se legisló en favor de las minorías y se entregaron bienes de la nación a particulares, nacionales y extranjeros. Hubo graves retrocesos. Por eso, cuando aquí Sergio hablaba de que se hacía necesaria, después de nuestro triunfo, proponer una nueva Constitución, lo pensamos. Porque todas las reformas que se hicieron en 36 años fueron para ajustar el marco legal en beneficio de las minorías, no para defender al pueblo ni hacer valer nuestra soberanía. Pero imagínense, y por eso la política, entre otras cosas, significa optar entre inconvenientes, lo que nos hubiese costado llevar a cabo un cambio así, el tener una nueva Constitución. No se hubiese desgastado, no se hubiese confrontado, no hubiésemos avanzado. Entonces, optamos por reformar buscando los equilibrios, también la conciliación. Y se avanzó en reformas muy importantes. Imagínense para la justicia social lo que significa que en la Constitución se haya establecido, en la Constitución vigente, el derecho de los adultos mayores a la pensión, el derecho a la pensión para niñas, niños con discapacidad, el que se haya elevado a rango constitucional, el derecho de estudiantes pobres a recibir una beca para estudiar, el derecho del pueblo a la salud, que esto se haya logrado al reformar el artículo 4º constitucional, lo que hicieron los legisladores, y que además se haya escrito en un transitorio de la Constitución que no deben de reducirse los presupuestos destinados a garantizar estos derechos. Eso fue un avance importantísimo. Lo mismo el que se haya logrado reformar el artículo 28 para que se considere prohibida la condonación de impuestos, que era un abuso, una gran injusticia, que la mayoría de los mexicanos, los más pobres, estaban obligados a pagar sus impuestos, todos pagaban impuestos, todos, porque hasta el que compra una mercancía tiene que pagar un impuesto. Pero las grandes corporaciones empresariales, financieras... De esta forma, el presidente López Obrador, con todos estos precedentes, en la cara de Lorenzo Córdoba, del consejero presidente del INE, exige esa reforma electoral, también exige la reforma energética, dice que se necesitan estas reformas para evitar el saqueo y los fraudes en México. Le pido a don David que...